Ustedes van a ver que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana desde el inicio del cristianismo hasta que Cristo venga, está escrito y esa es la voluntad de Dios, que seamos santificados gracias al cuerpo de Cristo por eso no se entiende, aquí entre nosotros, que no me escuchen lo que no vi pero no se entiende hermano, un católico que vaya a misa y que no comulgue eso no tiene pie ni cabeza, no se entiende Bienvenidos queridos hermanos a este canal de evangelización La Verdad Padre Luis Toro también a este nuevo video donde el Padre Luis Toro nos vuelve a exponer la doctrina con la palabra de Dios sabes a alguien que le va a hacer mucho bien este video, compártelo, dale like no olvides comentar y tampoco olvides suscribirte porque así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres toda pereza espiritual toda indiferencia toda duda todo miedo lléname plenamente de tu luz de tu sabiduría de tu paz de tu gozo de tu amor de tu alegría a ti Divino Espíritu que eres Dios y siempre nos acompañas a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos Amén y comenzamos la enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén sean todos bienvenidos a este compartir la palabra de Dios me siento muy contento de poder estar aquí en este lugar tan especial y simbólico para los venezolanos la Catedral de Barquisimiento de Nuestra Señora la Pastora ¿sí? haciendo a la Divina Pastora para mí es un un gran gozo un gozo especial y poder estar compartiendo con ustedes ya decía el Padre el párroco decía que la apologética es en defensa de la fe ciertamente pero no podemos defender lo que no conocemos y por eso es necesario hoy plantearles a ustedes cuál es nuestra fe y nos han pedido que le planteemos cuál es nuestra fe en torno especialmente al centro y culmen de la fe cristiana que es la Eucaristía yo quisiera proponerles a ustedes hoy no tengo no vengo a proponerles a que ustedes vengan como oyentes olvidadizos simplemente a escuchar hoy les traigo una propuesta de vida si quieren pueden hoy les traigo una propuesta de vida se puede subirse aquí mejor que si me escuchan o no me escuchan ¿allá me escuchan? ¿allá? ¿allá? ese es un problema hoy no tengo la voz fuerte yo no tengo la voz fuerte yo no tengo la voz fuerte y no tengo la voz fuerte y yo no tengo la voz fuerte todos se dispongan a creer lo que allí dice y a vivirlo con la alegría y el gozo de saber que estamos haciendo lo que Dios pide en su palabra esa es mi finalidad hoy no es otra finalidad la única finalidad es A ver, el Señor nos propone esto, ¿quieres o no quieres aceptarlo? Si quieres, tenemos que hacer esto, esto y esto. Y ojo, se lo voy a comprobar con las Sagradas Escrituras para que ustedes sepan el por qué y luego puedan vivirlo y defenderlo. El Papa San Juan Pablo II, de feliz memoria, decía que tenemos cuatro deberes para con la fe. El primero es conocer la fe. Segundo, vivir la fe. Tercero, dar a conocer la fe. Y cuarto, defender lo que creo. Son los cuatro deberes para con la fe que el Papa San Juan Pablo II nos decía que tiene todo cristiano. Y hoy le voy a proponer que pongamos la lupa sobre lo que es la Eucaristía. Y por qué dentro de la Iglesia Católica se le da tanta, pero tanta importancia a la Eucaristía. Y al mismo tiempo, ¿por qué se ataca tanto en la Eucaristía? Comencemos con la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. La propuesta que Dios te hace y que Dios me hace. Dios nos hace una propuesta. La quieren aceptar, no la quieren aceptar. Eso no es problema mío. Eso es problema de ustedes. Yo solamente quiero, como sacerdote del Dios Altísimo, darle a conocer la propuesta que hoy Dios te hace, de cara a cara, frente a frente. Escuchemos. Si no, como aquel que os llamó, es santo, ser también vosotros santos. ¿Cuál es la propuesta que nos trae Dios hoy? Ser santo. Aquí está la propuesta. Como aquel que os llamó, es santo, sean también ustedes santos. Ahí está la propuesta. Ahora quisiera saber, ¿quiénes están dispuestos a aceptar la propuesta que Dios nos trae de santidad? ¿Quién quiere aceptar esa propuesta? Ah, moncranme, logramos para que lo vean. Lo estamos pasando por YouTube. Están en vivo, ¿verdad? Lo están viendo en todas partes del mundo. Estamos en la catedral de Barquisimeto. Y vean ustedes, hermano, que están en otras partes del mundo. Aquí está la gente de Barquisimeto que acepta la propuesta de Dios, que dice, Como aquel que os llamó, es santo, sean ustedes también santos. Versículo 16. Porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Dios dice, si yo que soy el padre de ustedes, soy santo, ustedes que son mis hijos, también sean santos. Sean santos, porque yo soy santo. Perfecto. La propuesta, Dios la lanzó, Dios nos la dio. Ahora ustedes y yo, estamos dispuestos a aceptar esa propuesta de Dios ser santo. Pero la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 10, dice que es la voluntad de Dios que ustedes y yo seamos santos. Pero vamos a ver cuál es el paso que dice la Sagrada Escritura que ustedes debemos dar para poder llegar a ser santo como Dios es santo. ¿Están leyendo la Biblia Reina Valera, verdad? ¿Están bien, verdad? Estamos leyendo la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes, para que los protestantes que me están siguiendo en cualquier parte del mundo, no digan, es que eso está en la Biblia Católica, eso no está en la Biblia Protestante, en la Biblia Protestante también está. Vamos a escuchar. ¿Cuál es la propuesta? ¿Se acordaron cuál es la propuesta de Dios? Sean santos. Ahora vamos a ver cómo es la voluntad de Dios, cuál es el querer de Dios, cómo quiere Dios que ustedes y yo seamos santos. Escuchen. En esta voluntad, la voluntad de Dios, en esta voluntad, Doña Lupa, pongan la lupa, háganles un, ¿cuál es la voluntad de Dios? Somos santificados, somos santificados, ¿cuál es la propuesta? Sean santos, como yo soy santo. En la voluntad de Dios, esa que Él quiere que seamos santos, somos santificados, vamos a ver si dice, metiéndonos a evangélicos. Vamos a ver, porque la Biblia es palabra de Dios, en esa voluntad de Dios, es que seamos santificados, repítalo de nuevo. Somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Escucharon? No, yo creo que no escucharon, otra vez. Somos santificados, ¿quieren ser santos? Sí. Somos santificados, mediante la ofrenda, mediante la ofrenda, del cuerpo de Jesucristo. Mediante la ofrenda, del cuerpo de Jesucristo. ¡Bárbaro! Esa es la voluntad de Dios. De modo que cuando usted va a la misa, a recibir el cuerpo de Jesucristo, usted está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados, mediante la ofrenda, del cuerpo de Jesucristo. Y ahí entonces, aceptamos la propuesta de Dios, sean santos, porque yo, que os llamé, soy santo. ¿Van captando la idea? Por eso la iglesia católica dice, la Eucaristía es el centro, y el culmen, de la vida cristiana. En castellano significa, lo maximito. No hay nada más importante que eso, porque es el cuerpo de Jesucristo, que se ofrece para que ustedes y yo seamos santos. Ahora escuchen en la voz masculina. En esa voluntad, somos santificados. Somos santificados, sean santos. Porque yo soy santo. Somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante a través de, mediante significa, a través de, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando usted va a la misa, el sacerdote le dice, el cuerpo de Jesucristo. ¿Y qué dice usted? Amén. ¿Qué significa? Yo lo creo, así es, y lo recibo, porque la voluntad de Dios es que seamos santificados mediante el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? La apologética es conocer mi fe, para vivirla, para darla a conocer, y para defenderla. La iglesia católica me enseña que la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana, claro que sí. Pero usted tiene que saber, conocer por qué, dónde está escrito, qué dice Dios. Y tiene que vivir, vivir esa fe, y cuando la vivo, entonces la transmito a los demás. Y cuando valoro mi fe, la defiendo, no es que cualquiera venga a robarme la fe, o la fe de mi mamá, de mi hermano, de mi tío, y que yo me quedo con los brazos cruzados diciendo, eso es lo mismo. Claro, el que no sabe distinguir entre un billete falso, y un billete verdadero, el que no sabe distinguir entre esos dos, le traen un billete de cien dolares falso, y el tonto dice, eso es lo mismo. y ciertamente es lo mismo, porque trae el mismo color, trae el mismo dibujo, trae el mismo número, todo es igual, y es lo mismo, hasta que vaya a comprar, en un restaurante, en un supermercado, y lo pasen por la maquinita, y comiencen a chillar, error, 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 error. Ay, yo pensé que era lo mismo, te engañaron, te tomaron el pelo, por tonto, por no ser capaz de distinguir, entre una cosa y la otra, o diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Hoy le estoy mostrando con las Sagradas Escrituras, cuál es el fundamento de nuestra fe, por qué, dónde está fundamentado, sustentado, para que cada vez que usted vaya a misa, sepa lo que está haciendo, se está santificando, gracias al cuerpo de Cristo. Y vamos a ver, qué dice la Biblia, si eso era, una propuesta, en los comienzos, para los primeros cristianos, o eso era una promesa, para los cristianos, de todos los tiempos. A ver si dice, que era solamente, en una época, pero después cambiaría, y Dios va a mandar a los evangélicos, para que ya no haya, el cuerpo de Cristo, porque ahora van a ser santificados, gracias a los evangélicos. no, pongan cuidado, ustedes, lo va a repetir aquí la hermana, y se van a dar cuenta, con Lupita, que esto es, lo hizo una vez, y lo dejó establecido, para, siempre, pongan cuidado. en esta voluntad, somos santificados, mediante la ofrenda, del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez, para siempre. ¿Qué significa, hecha una vez, para siempre? Significa, que nunca, va a cambiar, de opinión, ahora mando, a los evangélicos, para que, santifiquen a la gente, de otra manera, no, ya la opinión, la voluntad de Dios, de que seamos santificados, gracias al cuerpo de Cristo, a través del cuerpo de Cristo, hecha, esa ofrenda, una vez, y, para siempre. Ahora comprenden, por qué ustedes van a la misa, y siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y los protestantes le dicen, los católicos, van a la misa, y siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, y los curas, y la hea, y la hea, y la hea, y no saben hacer nada más, que siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, es que todavía, no han descubierto, en la Sagrada Escritura, que Dios quiere, que seamos santificados, gracias al cuerpo de Cristo, ofrecido, una vez, y para, siempre, es lo mismo, siempre, y usted va a misa, aquí, en Guatemala, y en Guatemala, y siempre será, lo mismo, porque es la voluntad de Dios, cuando ustedes sean Dios, lo hacen de otra manera, pero ahorita, hay que aceptar, la voluntad de Dios, que seamos santificados, de una vez, y para siempre, por eso San Pablo, en la primera carta, a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, viene a decirnos, que tenemos que hacerlo, si Él lo estableció, de una vez, y para siempre, tenemos que hacerlo, hasta que Él, vuelva, oigan, así, pues, todas las veces, que comieres, este pan, y bebieres, en esta copa, vamos a ver hasta cuando, la muerte, del Señor, anunciáis, hasta que Él, venga, que es lo que no entienden, de ahí, la Eucaristía, es, hasta que Él, vuelva, y cada vez, que coméis, de este pan, ve que se repite, siempre lo mismo, como sabemos, que es lo mismo, cada vez, que comemos, que comien, de este pan, repítelo, así, pues, todas las veces, que comieren, este pan, todas las veces, que comieren, este pan, siempre va a ser, lo mismo, todas las veces, que comieren, este pan, y bebieres, esta copa, la muerte, del Señor, anunciáis, hasta que Él, venga, hasta que Él, venga, ustedes van a ver, que la Eucaristía, es el centro y culmen, de la vida cristiana, desde el inicio, del cristianismo, hasta que Cristo, venga, está escrito, y de esa, esa es la voluntad de Dios, que seamos santificados, gracias al cuerpo de Cristo, por eso, no se entiende, aquí entre nosotros, que no me escuchen, lo que no me viene, pero no se entiende, hermano, un católico, que vaya a misa, y que no comulgue, eso, no tiene, pie ni cabeza, no se entiende, porque si la voluntad de Dios, es que seamos, santificados, gracias, a la ofrenda de Cristo, hecha una vez, y para siempre, no entiendo, como el católico, que dice, yo voy a misa, todos los domingos, pero yo no comulgo, y está haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, es que seamos santos, como el santo, y que seamos santificados, gracias, al cuerpo de Cristo, ofrecido una vez, y para siempre, padre, diga, padre, que yo voy a misa, pero yo no puedo comulgar, entiende, ah, si, ya entendí, claro que sí, y por qué no puede comulgar, padre, porque yo no me he casado, perfecto, pero usted quiere hacer la voluntad de Dios, ser santo, como Dios es santo, y ser santificado, por el cuerpo de Cristo, ofrecido una vez, y para siempre, claro que sí, padre, aleluya, gloria al Señor, perfecto, entonces, está dispuesto, a casarse, yo, padre, yo, casarme, ni amarrado, ni loco, perfecto, te felicito, te felicito, eres un hombre inteligente, entonces, separese, que va a vivir usted con esa cual, no para toda la vida, y si no la ama, que va a seguir viviendo con ella, separe, hoy no, padre, separarme, no, yo la amo, como si lo hubiese parido, a ver, entonces, no entiendo, no entiendo, si la ama tanto, porque no se casa, para poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo, y ser santificado, por la ofrenda de Cristo, hecha de una vez, y para siempre, no entiendo, si la ama tanto, y es la madre de sus hijos, por qué no se casa, ahora, si no se casa, por qué no la ama, si no la ama, por qué no se separa, es que todavía no ha conocido su fe es que todavía no sabe cuál es la voluntad de Dios que seamos santos como Él es santo y que seamos santificados a través del cuerpo y la sangre de Cristo ¿por qué no lo haces? padre, ese no es mi problema mi problema es que yo vivo en adulterio perfecto se parece uy, padre, tenemos hijos y dejar los hijos, eso es imposible y con la otra mujer, usted no tenía hijos cuando se separó ah, sí, ¿y por qué no pensó lo mismo? aquellos hijos, si eran menos hijos, ¿verdad? los pudo dejar solo con la otra mujer para venirse con esta, ¿no? ahora saca excusa que con esta tiene hijos, ¿no? bueno, le doy una solución fácil si usted la ama y tiene hijos, está bien, no la abandone pero derma cama separada cama separada porque usted en verdad no la ama a ellos, usted ama a los hijos entonces usted va a hacer la voluntad de Dios padre, yo no estoy decidido a separarme de esa mujer por ningún motivo listo, usted no quiere hacer la voluntad de Dios haga lo que le dé la gana pero está perdiendo el llamado universal que Dios hace a la santidad sean santos como yo soy santo y la voluntad de Dios es que sean santificados mediante el cuerpo y la sangre de Cristo por desconocimiento de la Sagrada Escritura mucha gente vive como ateo porque el Señor es el mismo que Dios hace a la sangre y la sangre de Cristo y la sangre es la sangre de Dios